¡Suscríbete! Estamos en su queridísima sección, gustadísima sección, esa sección que se mueren de ganas por ver, se les hinchan las pelotas, no verla de repente, anime. Cuando alguien sube algo, dicen, ya, no subieron algo de anime. Preguntas de AS. ¿Te han reclamado? Sí, sí, me han hecho bien mis fantasies, mis fantasies. Pero hoy estamos de Beneplaceres, Aizen. Hoy estamos iniciando una nueva temporada, año nuevo, temporada nueva. ¿Año nuevo? ¡No puede ser! ¡Cámara, y el de las drogas soy yo, güey! ¡Cuál pedo! Un chiste para relajar, ¿no? La sección tiene que ser amena. Hay que hacer reír antes de aburrir, ¿sí o no? Exactamente. Pero hoy estamos de Beneplaceres, Panda. Yo pensé que es Panomics. Porque si ustedes no recuerdan, yo había prometido traer un premio para hacer de mi sección aún más un éxito, ¿no? Tener este, rey, rey, ¿no? Ah, vamos a tomar la sección. ¿Qué esperas? Antes de iniciar con ustedes, ¿qué es lo que voy a regalar? Me gustaría hacerle una pregunta a DJ de Winamix. ¿Usted hace poco? ¿Necesita dinero? Porque no tengo, ¿eh? Ah, es algo parecido. Ahorita no, con eso de que compré los boletos para que se fueran a Timbuktu, a revisar el país, güey, pues... ¿Qué es sin dinero, güey? ¿Tiene que ver con boletos y tiene que ver con dinero? Ya sabes que la gerente general... ¿La gerente general? ¿Tiene que ver con la gerente general? Tiene que ver con la gerente general. Yo no puedo estar en las decisiones de la señorita. Casi, casi las mismo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto dice usted que se gastó al comprar el boleto este para el concierto este de... ¿Cómo se llama? Mario Bautista. Mario Bautista. Calgo. Calgo. Digamos unos 5,000. ¿No? Ahora, fíjense, fíjense cómo yo... Yo no me ando con tonterías. Hasta en la radio, cuando regalan un boleto, ¿cómo es? Doble. Sí. Yo no regalo un boleto doble. Triple, triple. Ni cuádruple. Un boleto quíntuple. O sea, 5. Ajá. Para ir a ver... Súper Bandota. Súper Bandota. Magneto. Luego, Súper Estrellota. No sé si sea más popular que Justin Bieber, casi. O más gay o menos gay. Total, los dos son gay. No nos interesa ser gay. No nos interesa ser gay. El orden del orden. Aquí no sé inscribir. Pero para ir a ver a Mario Bautista, en ese mismo escenario. De una banda invitada que ahorita no tengo en mente. Pero es invitada. Vamos a dejarla como sorpresa. Y totalmente gratis. Puedes escucharlos. Gratis. Aquí está el boleto. Ponlo, ponlo en la mano. Es para... Es para... Es para... Para acá. Exactamente. Incluso... Para este miércoles a las 2 de... Así que tiene poco tiempo para ganarse el boleto. Solamente tiene... Si están viendo eso, probablemente el concierto ya haya pasado. Se pasó de ver. No, lo pones primero, güey. Lo pones primero. Entonces va a salir el viernes, güey. No se lo voy a dar a la gerente general. Jajaja. A ver, déjenme leer. Este es para... Ahí te lo dices, Ángel. Tus invitados deben llegar a identificación con fotografía. Sí. Ah, sí. Porque estaba muy vestigio. Es un nuevo show. El show de Aral Ramones. No nos están pagando por promocionarlo. Y probablemente nos va a ver dentro del público. Porque si está viendo esto. Créanme que esto nos va a ir al show. No importa. Ya lo promocione en mi sitio web. Tengo un sitio web para... 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 Ahorita lo sube bien. Que bueno, mixe a la... Yo le pongo el link. Lo voy a poner aquí abajo. El mismo día que salga este video. Que probablemente... Ya no lo pueda ver. No importa. Yo ya lo... Te invuqué. Tuiteé. ¿Cómo se dice? Hi. Vamos a hacer algo, señor. Cuando quiera traer este tipo de cosas. Háganme un favor. Trate de venir a grabar tres días antes. O una semana y media antes. Desde que... No se lo voy a regalar. Para la gente que... A la gente general. Federación general. ¿Qué si ufasa? Jijijiji. No me voy a pasar sentar en una semana. El primero que nos llame. Para qué te digas, cuate. Muy bueno. Al rato les digo cómo es la mecánica. Déjenme repienso. Lo que pasa es que vamos a hacer un salto en el tiempo ¿Qué güey? ¿Ese es tema? Vamos a prender la máquina del tiempo que tenemos Atrás de la cortina roja Para poderles entregar este boleto Y traerlos acá Ya sabes Oye, ese va a ser el problema De aquí el director Productor Usted ya trajo el premio Hoy es sábado 27 de enero Yo con tiempo informo Exactamente, tiene unos 7 días Desafortunadamente este programa Está saliendo para la segunda semana Del mes de marzo Cambias de programa nada más De la programación programada Bueno, ahora sí Regresando a la ficción Gustada por ustedes y tocando los temas Que seguramente están esperando que toquemos Ya me arruinaron Las barrandas Paloma negra A él no les gustaba la ranchera No, a veces no Ustedes no esperan Toquemos A veces la de ¿Qué voy a hacer? No, a veces menos Vuela, vuela No, usted sí se vio muy mal ¿Qué venía a su sección de anime? ¿Ah, es la sección de anime? Yo pensé que era una sección de modesta Especial Porque, ¿de qué vamos a hablar? De Molotov Banda Si usted tiene Entre Que sea 27 y 30 años Es porque tiene 28 o 29 ¿Qué se estrenó Un día como ayer? Un día como ayer ¿Qué se estrenó un día como ayer? Un día como ayer El anime El AK Fest Ah, pues Nacía Primera vez que se Que se transmitía La serie Dragon Ball Y por eso este programa Por eso el fondo Musical que escucha Es el de Chala Chala La canción que oyen de fondo Se llama Esta testa Es de DJ Pingüino Mix Chala Chala Cumple 30 años Dragon Ball Y Aparte todo Ya está viejo En unas semanas Cumple 20 años Pokémon También Y bueno ¿Cómo vamos a celebrar Los 30 años de Dragon Ball? Pues recordando La primera vez que vimos Dragon Ball ¿Cómo fue? ¿Cómo fue su película? No le voy a decir De qué trató Porque Ya Ya saben Aunque muy pocos saben Porque Muy pocos piensan Que Dragon Ball Inició con Dragon Ball Z Sí Cuando nací Antes era Dragon Ball Aquí donde Goku era un chamaco Que si le crecía la cola Se volvía a Chang'u Y lógicamente Kakaroto ¿Cómo fue? ¿Cómo conoció Dragon Ball? Yo la verdad Nada más escuchaba Estaba chico Es el primero Llegaba de la primaria Y escuchaba siempre Siempre llegaba La hora de terminar Que terminaba ¿No? Siempre escuchaba La aburrida canción Y nunca me ha gustado El ending De Dragon Ball Lo hizo Ese de que Amor Te quiero dar Y yo No me hagas Ya póngame Barney Y este Y hasta que un día No fui a la escuela Y dije Vamos a echarlo todo El canal 5 En aquel entonces Sabían Ese canal 5 Y damos ¿Qué es el canal? Canal Basura ¿No? Sí Porque ya El canal va a ser Los caricaturas DG10 No me hagas Entonces Les dije Pues vamos a ver Los episodios de Padre De Familia Americandad Los Simpsons Y Bob Bulgas Pero eso no van En ese penal Ah Perdón Para los que tienen cable Breaking Bad Vital Theory No pues estábamos Hablando de caricaturas Bueno eso es lo rescatable De la noche De la noche Pero bueno En español Dragon Ball Y entonces Lo vi Y entonces Como que vi un episodio De la pelea La canción Vamos a buscar Las esferas del dragón Es el secreto Más extremo Ya te la sabes Ya descubrimos Porque el dragón Se escondía Os imagínense A un niño Al que le crece la cola Se vuelve chango Y está buscando Las esferas del dragón Todo chido ¿No? Sí Oyeron el orden Que dije ¿No? Sí De todas maneras Si viste dragon ball Fue la mejor infancia No si le pongo A la gente ¿Quién las ha buscado A la gente ¿Quién las ha buscado En dragon ball? Teo González Teo González Terminator Salía una patrulla roja Salía una patrulla roja Que simbolizaba otra cosa Algo que llega cada mes Que simbolizaban las camisas pardas Y el parche rojo ¿Hitler? Simplemente De hecho salía Hitler también Con su logotipo de la patrulla Entonces esta serie Pues banda Ah pero también salió Hitler Sí En una película No 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 Salió en un En una película En un episodio Sí por eso Cuando lo dieron a todos los villanos A todos los villanos Pero no fue ni una película Fue ni un capítulo de la serie El chiste está en que bueno Dragon ball Sus primeros villanos Contraingantes Tenshinhan Shaos Dao Pai Pai Alias Teo González Dao Pai Que no Picoro Dai Maku Picoro Se le sabía ¿Verdad? Garlic Junior Garlic Junior Fantástica historia Mayunia No me acuerdo de ese Es el hijo de Picoro Dai Maku Que después fue Picoro Ah Además que al principio Se llamaba Mayunia No me acuerdo No voy a vengar Porque te mataste a mi papá Y sale Sale el Sale el torneo De Arte en Balsania Cuando ya creció Y sale de acá Pues cuando sale Mil Viene en puntada Con ese Guay Que te ibas a casar Con mi papá Ah sí es cierto Sí es cierto Pues como pueden ver Bando Esto De Dragon ball Es un tema extenso Todos conocen esto Hay unos episodios Que bobas Que son una mierda A veces ¿Qué son? Las primeras no Pero hay unas donde Las últimas películas Pues dices Bueno Pero no las veas Las últimas películas Digamos que es Una mentadita de madre Para lo que fue O para lo que es Todavía Dragon ball Pero en sí se resuelve Digamos que está en transición Como que se tomaron El año sabático Y todavía no llegan Para trabajar Están los Exactamente Entonces Bueno pues Dragon ball Cumple 30 años Eso quiere decir Que Estamos viejos Pero bueno Sería bueno Compartir Que nos compartan Ustedes Un poco De sus experiencias Aquí abajo De la mesa Sus comentarios Yo La primera vez Que vi Dragon ball Fue Yo llegaba De la escuela Y veía Y de repente Me topé Con esta serie Y me enlocación Desde el principio Te dijiste Ah Ah Cesta Fuck Y bueno Pues bueno La siguiente La siguiente Que estamos Que está de mantener El siguiente Cumpleañero Es Pokémon Cumple 20 años Hay una Grande lista De celebraciones Los creadores De Pokémon Van a hacer Pues para empezar No Pero bueno Viene 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 La celebración Es que eso Depende Del productor Ayse Del productor Voy a hablar Con el productor ¿Qué onda? No Pues primero Tiene que hablar Con la gerente General Antes de que le den Cita con el productor Ah Mira Este boleto No va a estar En poder De la gente General Hasta que no Los consigan Bueno Las celebraciones Constan Primera Van a sacar Una nueva película De Pokémon ¿Otra? ¿Otra? Donde Bueno Pues este va a ser Como un estilo Retro Porque Uy sí A ver ¿A qué sí Puedes invitar A la gerente General Y tú A su amiga Su mejor amiga Su enemiga ¿Ya? A todos los que quieran ¿Verdad? Pero lástima que no se la voy a dar ¿Sí? ¿Pasa? Las celebraciones Constan Va a sacar Una nueva película Pokémon Donde es un estilo Retro ¿Por qué? Porque hay un Pokémon Que si bien Una primera película Pokémon Mew Mewtwo Contra Mew Mewtwo De raza humana ¿Tiene vida? Ajá Y lo que se quiere destruir Algo como la Biblia Pero menos sabrosa Bueno En fin Que quiere vengarse O algunas cosas Entonces bueno Tiene resentimiento Tiene resentimiento No han sacado más Entonces es lo único Que está en el portal De internet De la página Pero a ver Dígame ¿Cuándo fue que lo sedució? Pokémon Desde su principio Empecé a ver El primer capítulo ¿Lo vi? No sé ¿No dijiste ¿Quién a Pikachu? No A Pikachu Una pregunta ¿No es lo sedució? ¿Sedució? ¿Sedució o sedució? ¿Sí me entendió? Sí, sí, sí Claro Sí, yo lo dije Entonces Ah, sí ¿Tú lo dijiste? No sé ¿Lo dijimos? Yo desde el principio Pero O sea El primer capítulo Como que me dejó O sea De que quiero ver el segundo ¿No? Y así Y de repente Ya Perdí acá Y de repente Toda la escuela Traía Los Game Boys Con los juegos Traía los Los muñecos ¿No? Entonces O sea Yo Yo Me encantó Me encantó la serie ¿No? Entonces Si son una Mara Son estos Oye La fuerza Ah, el Team Rocket El equipo Rocket Pero pues es que es la Es el Es lo más genial Es que es el El tono burlesco Siempre intentan capturar a Pikachu Pero bueno ¿A chingar? Sí ¿Sí? ¿Se intentan qué? Capturar a Pikachu Ah Entonces bueno Yo te entendía Atorrar a Pikachu No mames Actualmente Pokémon Tiene como 7000 ¿Ya también tiene película porno? ¿Ya vieron la película porno De Pokémon? No No voy a destruir mi infancia Este Bueno Mi Pokémon Tiene como 8 Temporadas Abajo Voy a dejar un link En la descripción Para que vean la película porno De Pokémon 50 episodios Pero bueno Ay No sé ustedes viendo No Son 8 temporadas Dije que Bueno mis ¿Cuántos episodios Vimos usted y yo en mi casa De la primera serie? 8000 episodios No Dije por ¿Es examen de amistad? No No Pero sí Este y yo tenemos 13 años Porque si el examen ya valió verga Bueno El chiste Está Como dice Ahí se tiene un chingo Episodio Es algo Y sigue Porque acaban de anunciar Que para estos 20 años Sigue otra temporada Y en Gamers No se pierdan El siguiente programa Gamers Hablaré también Porque La celebración conlleva Se expande Se expande a los videojuegos A todos los formatos Entonces Estamos de bien De placer Es dos cumpleaños Pero también Rama debe de estar cumpliendo Los mismos 30 años Rama Los caballos del zodíaco Todos los años cumplen Rama No, no, no Pero Rama Rama salió a la Todo el mundo Todos los años cumplen años Podría ser como un clásico Rama ¿Quién no lo recuerda? Hace poco Precisamente hace poco Me acabo de enterar Que los episodios que vimos Están censurados Y que hay que conseguir Los videos que no están censurados Que están buenos Pues en la mayoría de las caricaturas De las series De las series Sí, pero están muy chicas De Pokémon De la mayoría de series Como Dragon Ball Si Dragon Ball Tiene como 30 años Rama debe tener como 25 Sí, más o menos No, pero digo Todas las series Son censuradas Somos chavales Somos chavales Ah, sí Chupando pendejo ¿Cómo no puede llegar Atrás de su casa? Entonces Rama Es una muy buena serie Con una temática No sé cómo lo dejaron Una temática fuerte Para niños Si ahorita se está tomando Es un güey Que se transforma en mujer Entonces para aquellos tiempos Donde llegaron Era más cerrada A mi mamá me decía Cuando oía esa cosa Dice Estoy piando Ah, y Dragon Ball también Y los caballeros Cuando salió la película De los caballeros Contra el lucifer No vayas Que va a ser al infierno ¿Qué cosa haces este? Y yo, no, yo soy de pinche extremo Me voy al infierno Le gusta el deporte Pero sí, banda Coméntenos ¿Cuántas se nos van a chingar Los caballeros? Aquí abajo ¿Qué tomas algo? Eh, Xmeld, Xpakele Con Dragon Ball Y Pokémon Con Ranma en medio También de BN Plasas Los supercampeones Si usted quiere Los supercampeones Son más viejos Que Dragon Ball No, no Si ¿Qué? De hecho, sí Los caballeros Dígame tres nombres De supercampeones Oliver Atton Steve Ah, ya no pensó Ah, estás chicas ¿Quién va a ser? Benji 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 Price ¿Estás haciendo la plus? No, es Price El otro es Prime Price, Prime Ah, ¿en serio? También este Los Transformers deben de talent También más, ¿sabes? No, pero los Transformers son... Sí, ya tienen Esos ya tienen Sus añeres Exactamente Exactamente No, no, no De hecho, conseguir uno de los Autobots De los primeros Optimus Prime Está cabrón Está cabrón Está carísimo No baja de 5 mil pesos Porque en esa época Los Transformers Aunque no lo crean Eran de metal No de plástico Y si mal no recuerdo Muy valiosos Y duraderos Además Si mal no recuerdo Esas madres Si duraban hasta que se rompía el metal Lo que ahora Lo sacan los niños de la caja Y... ¡Chin! Ya se desarmó Sí, banda También comentennos abajo La diferencia entre los juguetes de antes Y los de hoy La verdad es No hay punto de comparación Los únicos juguetes que se siguen manteniendo Con la misma calidad Son Lego Sí Pero, pero porque Lego es Un cubito de plástico Que hace a pila, güey Y si lo rompe Lo puedes robar Exactamente Entonces van Que de hecho Los primeros Legos Fueron de madera ¿A que no sabía eso? Sí Sí lo sabía Sí tenían De papo De hecho cuando se comercializaron No eran de madera Eran ya de plástico Pero en sí los primeros Bueno, Lego fue creado Para poder hacer Figuras No, escenarios Por ejemplo Que querían construir algo Fue creado por una empresa Que se dedicaba a hacer bloques Entonces le pidió a uno de sus carpinteros Que le creara Una maqueta Pero que pudiera armarse y desarmarse O sea Que pudiera Ser útil, ¿no? Todo su material que se va a invertir en la maqueta Entonces le hizo estos Valiosísimos bloques Que actualmente ya son de plástico Por cierto, banda Hablando de la sección de anime Hay Lego de Dragon Ball Lego de Mario Bros De los Simpsons Hay infinidad O sea, Lego es un universo ¿En juegos? ¿Te refieres? No, hay figuritas Figuritas, figuritas ¿Ah, sí? Cuestan un putero Un putero como cuál? No, pues sí, cuesta un putero Como el... Tendrán que comprar el terreno Construir Las viejas Los permisos Poner los tubos Sí, está muy cabrón Sí, sí, está cabrón Bueno Si tienen la oportunidad De ir al Fan Freak Center O a la multiplaza que está al lado Ahí pueden encontrar Las figuritas De Lego de Dragon Ball Si no, búsquelas en internet Porque en internet También las puede encontrar Así es, banda Pero coméntenos Queremos saber Su experiencia ¿Qué les pareció esta sección especial? Ya regresaremos Al nuevo Al formato Tradicional ¿No nos va a... Digo, ya está mal ¿No nos va a decir Alguna de las palabras Y tofones Que se dice en Dragon Ball? ¿Con su significado? Cacabrón Significa Goku No, no es cierto No, no es cierto Goku es el nombre Rápido ¿Pero qué significa Goku? Su personaje favorito de Dragon Ball No, chavos Vardar ¿Quién? Vardar ¿Quién? Tokyu Vardar ¿Quién? Vardar El papá de Goku El papá de Goku ¿Cuál es su personaje favorito? Mayimbo ¿Su Pokémon favorito? ¿Del público? Freezer Freezer Ah, Freezer Soldamos a Juan Por cierto Muy pronto Trae fotos Y a ver si hay videos De la TNT Próximo 5 de Marzo Ya estaré Claramente Debo de cobrar Mis este ¿Qué es eso? Viáticos Para traer los souvenirs No se preocupe Le doy sus Dos Dos pesos Prometo Para que se vaya Con sus chicles A convenciones Mi prometo Traer regalos de verdad Y no estás Pepe Ah, no Perdón Pero El regalo El regalo El regalo Sí, pero traer regalos Otros regalos Muchos chidos A maravanna Yo soy DJ Pingüino Mix Y Anuiz Ahí se les busqué Y esto fue AniB Nos vemos atascados Y esto fue AniB 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 Y esto fue AniB